Bueno, en primer lugar, bienvenido a la comisión, señor Demetrio Gómez, que es presidente de Berberipen, la entidad Berberipen. Es un nombre... Berberipen significa diversidad en lengua romana. Como sabe, le he comentado, tendrá 20 minutos, como mucho, para, en fin, explicar lo que crea conveniente, sobre el objeto de la subcomisión, que es el estudio de un pacto de Estado contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano. Luego, cada portavoz tendrá cuatro minutos para preguntarle, pedir aclaraciones o, en fin, lo que crea conveniente. Y luego usted tendrá, pues, diez minutos para contestarlo. Bien. Por cierto, he leído una cosa en Internet. Eso de Internet es así. Que veo que su entidad y usted tiene un especial interés en recargar algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Dice que el colectivo del que forma parte es tan diverso como cualquier otro, porque está formado por personas que son como quienes integran cualquier otro colectivo. Muchas gracias. Cuando quiera tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí poder estar aquí y poder dirigirle la palabra a todos ustedes. Antes de empezar, me gustaría también, dado que la actualidad muchas veces nos gana el terreno, la situación que está sucediendo en estos momentos, la guerra que está habiendo en Ucrania. Y creo que es importante que tengamos en consideración que está habiendo, a veces, un tratamiento racista en las fronteras, destinado sobre todo hacia las familias romanís, a la gente que procede de África, de Media Asia, Medio Oriente, y también personas provenientes de África. Y no quería empezar precisamente una subcomisión que habla sobre la intolerancia y habla sobre el racismo sin hacer este apunte. Bueno, no me gusta leer, me parece horroroso porque se pierde mucha espontaneidad, pero esta vez lo tendré que hacer para poder llegar a todos los contenidos que quiero daros. Y espero. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerles la oportunidad de participar en esta serie de comparecencias para la subcomisión para el estudio del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano. Claro que, antes de continuar, debemos tener una serie de premisas claras y que motivan, además, la urgencia de tomar medidas y conciencia sobre esta forma de racismo estructural y particular que se llama antigitanismo, pero que algunos activistas también llamamos racismo antirromaní. El fenómeno del antigitanismo no es actual. De hecho, constatamos que los mismos prejuicios y estereotipos que estaban en vigor en la Edad Media, en gran medida, son los que siguen subsistiendo hasta nuestros días. Tampoco está focalizado en un solo país o en una zona determinada. Siempre resulta más sencillo distinguir la exclusión cuando parece que se produce en un contexto externo al nuestro. Por ejemplo, nos escandalizamos cuando nos llegan noticias provenientes de otros países y cómo tratan a sus minorías. En este caso concreto hablaremos de cómo se nos trata a los Roma, a los gitanos, aquí en España. Podríamos pensar que estos casos no se producen en España, nada más lejos de la realidad. Además, según vayamos avanzando, veremos cómo manejamos casos muy similares y con características que no nos dejan más que establecer un enorme paralelismo de situaciones, mecanismos y discursos racistas antirromaníes en toda Europa. Pero, ¿qué es el antigitanismo? El concepto más utilizado por los organismos internacionales define el antigitanismo como una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso de odio, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante. El antigitanismo no solo tiene que ver con los discursos, sino con las prácticas y las omisiones de los distintos poderes sociales e institucionales. En general, podemos decir que la sociedad mayoritaria posee tres mecanismos claros de exclusión. El rechazo, cuando no se quiere ningún trato con los Roma, la restricción, cuando se vulnera la libertad a entrar en determinados comercios y establecimientos y la exclusión, que aparece en la negativa a contratar en un trabajo o alquilar viviendas, por ejemplo. El antigitanismo es una forma de discriminación estructural y que, por tanto, se manifiesta en todos los ámbitos de manera transversal. Aunque es cierto que el antigitanismo es histórico y pervive desde la Edad Media, han variado las formas de expresarlo. Para ello, deberíamos hablar de un antigitanismo moderno, que se manifiesta en una serie de puntos que quizás reconozcan en el discurso de algunos sectores reaccionarios y no tan reaccionarios del hemiciclo, porque el antigitanismo se manifiesta en todo el abanico ideológico. Uno, considerar que no existe tal antigitanismo porque todas y todos somos igualmente ciudadanas y se puede competir en el mercado laboral y disfrutar de los mismos beneficios y lujos que cualquiera en la sociedad mayoritaria. Dos, pensar que las personas Roma exigen demasiados derechos y que deberían frenar un poco ese proceso de demanda. Tres, expresar su prejuicio de forma indirecta de manera que pueda interpretarse por motivos no racistas, por ejemplo, oponiéndose a las acciones positivas para la población romani. El antigitanismo, además, tiene efectos más allá de los que se observan a simple vista, y no sólo en la percepción de los romaní que se tiene desde la sociedad mayoritaria, sino que también afecta a la autoimagen y percepción que tienen de sí mismas las personas romanís. El antigitanismo en España. Aunque a nivel legislativo y constitucional adquirimos esta consideración de iguales ante la ley, no han dejado de aparecer casos de discriminación indirecta, persecución por perfil étnico, violencia policial y o controles abusivos que denotan la idea de que las personas romanís son un problema que solucionar más que un grupo étnico con una serie de dinámicas y características propias. Los cambios jurisdiccionales no se reflejan necesariamente en las dinámicas sociales. El racismo social, las creencias, prejuicios y estereotipos siguen arraigados en el imaginero colectivo y se manifiestan en lo cotidiano a la hora de entrar en un centro comercial, sentarte en el autobús, ir al colegio o simplemente acudir a un lugar de ocio. Más preocupante, si cabe, sería el racismo institucional, que se manifiesta sobre todo a través de leyes que limitan o criminalizan las formas económicas, sociales y culturales de forma indirecta. El apoyo de nuestro gobierno a políticas antigitanas en otros países, como sucedió con Sarkozy en el pasado, o la existencia de líderes y organizaciones políticas que hacen del racismo en general y del antigitanismo en especial su principal fuente de captación de votos. La extrema derecha es, por tanto, una amenaza constante para la convivencia ciudadana y aviva las conductas racistas y xenofas, ayudando y provocando la fractura social. El antigitanismo en los medios se ha convertido en algo que entra dentro de lo habitual y que actúa como pendenciador y amplificador de los prejuicios y estereotipos negativos que ya existen contra el pueblo gitano en España. En ocasiones, el tratamiento amarillista de determinados medios, las fake news y los pulos distribuidos por medios electrónicos, que se convierten en virales, han derivado en apartheid vecinal e institucional, llegando incluso a llamar a la intervención de fuerzas armadas contra asentamientos gitanos e incluso a pedir su aniquilación. Debemos hacer una mención especial a la actual pandemia. Podemos constatar que las actitudes y acciones antigitanas se han multiplicado en este periodo, al mismo tiempo que las posibilidades de denunciar y hacer frente a esto se han visto mermadas por la falta de movilidad y las medidas extraordinarias. Este último, además, ha afectado de manera particular a las personas romanís, migrantes, que han visto todos sus procesos de obtención de documentaciones paralizados, lo que ha dificultado aún más el acceso a las ayudas a las que tendrían derecho y lo sumen a situación aún más precaria, si cabe. Tal ha sido la envergadura de este antigitanismo que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Rocial o Étnica, dependiente del Ministerio de Igualdad, manifestó su preocupación ante los casos de discriminación, rechazo y odio producidos contra determinados grupos étnicos o raciales en el marco de la emergencia ligada del coronavirus. La mayoría de los hechos denunciados afectaban al pueblo gitano. No queremos acabar este repaso al antigitanismo en España sin hacer mención especial a la discriminación interseccional que padecemos tanto las mujeres gitanas como las personas LGTB romanís y que en muchos casos quedan en el más absoluto desamparo e incomprensión. Muchas veces quedando excluidas de procesos que les afectan de manera directa, dejando mudos a estos colectivos sin que queden reflejadas ni sus realidades ni sus necesidades concretas. Se hace necesario una visión mucho más interseccional. La diversidad no solo es un privilegio de la sociedad mayoritaria, es una realidad humana. La actual legislación española sobre delitos de odio no parece ajustarse demasiado el espíritu y la aplicación que marcan tanto la Convención Europea de Derechos Humanos como el propio Tribunal de Derechos Humanos. Tanto es así que España se ha llevado más de un tirón de orejas de los organismos internacionales por la aplicación incorrecta de este instrumento legal que se crea para la protección de los grupos de riesgo y que algunos tratan de pervertir universalizando el concepto para convertirlo en un instrumento de persecución ideológica. Tenemos esperanzas de que la próxima aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación pondrá solución a algunas lagunas legislativas al contemplar la posibilidad de imponer sanciones en las infracciones cometidas que no lleguen al grado de gravedad como para que se incurra en delito. ¿Cuáles serían las posibles medidas o soluciones para paliar este antigitanismo estructural? Si hablamos del antigitanismo histórico, el antigitanismo se encuentra hondamente arraigado en la cultura española y a pesar de estar conviviendo más de 500 años, seguimos siendo los grandes desconocidos. La historia, cultura y lengua romaní deben formar parte del currículum educativo. Es vergonzoso que las niñas y las jóvenes completen su instrucción formativa sin recibir ni un solo conocimiento acerca de un pueblo que forma parte constituyente de la identidad española. Con respecto a la lengua, se han hecho muy pocos esfuerzos y casi todos de carácter meramente simbólico. España firmó la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y Regionales en el año 1992, pero no la ratificó hasta casi diez años después. En la Carta se hace un nombramiento especial a la protección de las lenguas no territoriales como el romaní, siendo esta la única lengua no territorial en el Estado español. Sin embargo, nunca se ha reconocido el romaní ni su variante dialectal el caló como una lengua oficial en el Estado español. La Carta es muy clara en sus recomendaciones y además nos advierte de los peligros del no reconocimiento oficial de estas lenguas en España y a las que el Estado siempre ha hecho caso omiso. Con respecto a las lenguas no oficiales, podría resultar beneficioso para su protección concederles el estatus de lengua oficial. Esto implicaría modificar los estatutos de autonomía en los territorios en los que se hablan y que los hablantes han solicitado en numerosas ocasiones. El futuro de estas lenguas a medio plazo es incierto. Esto lo dice en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias. En este sentido, añado, el rol que pueden desempeñar los romamigrantes podría ser muy beneficioso en este sentido porque ellos aún conservan la lengua romaní. Con respecto al antijitanismo social. Sin una regularización de los contenidos de odio que pueden manifestarse en redes sociales, periódicos e incluso en medios audiovisuales públicos y privados, seguimos desprotegidos ante la difusión y reafirmación de estereotipos y prejuicios negativos que nos criminalizan, exotizan y deshumanizan. El uso también de determinadas expresiones como patriarca, clanes, etcétera, dan un carácter de ampa a las noticias elaboradas sobre la población gitana. El problema principal es que está tan arraigada esta forma de antigitanismo que se encuentra normalizada tanto por el agresor como por la víctima, percibiéndose como verdades o afirmaciones de la realidad por parte del intolerante y por parte de la víctima como un mal al que hay que acostumbrarse y en contra, contra el que no se puede hacer nada. Más que indignarse. Este rechazo social afecta y mucho a las oportunidades laborales y formativas, también el acceso a establecimientos públicos y privados, incluso en el trato que se dispensa en servicios públicos abiertos al uso de toda la ciudadanía. En este nivel social observamos también un antigitanismo de género y también hacia las personas LGTB romanís, donde somos utilizadas más bien como herramientos exóticos para justificar una supuesta acción intercultural o para mostrarnos como excepciones a una regla que han inventado desde la sociedad mayoritaria para homogenizarnos. Como no bien ha dicho el presidente, todos somos diferentes, todos somos diversos independientemente del grupo humano en el que estemos ubicados. Ante la discriminación interseccional se deben implantar medidas que procuren una mayor visibilidad de esta diversidad, dando voz propia a las personas que lo padecen, sin tutelajes y estableciendo safe space, sitios salvos, para el empoderamiento y protección de estos sectores poblacionales romanís. Antigitanismo institucional, esta es la parte un poco más dura. El racismo institucional existe y para muestra las declaraciones de algunos alcaldes a lo largo de la pandemia, criminalizando a la población gitana y estableciendo algunos apartheids étnicos e intervenciones abusivas. Quizás el caso más terrible fue cuando se pidió la intervención militar en las 3.000 viviendas de Sevilla por parte de don Jaime Breton, del comisionado para el Polígono Sur y que no ha tenido, además, ninguna consecuencia para este señor. Las paradas por perfil étnico y el control abusivo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ocupan un aporte muy destacada en esta forma de racismo. Tanto es así que en un estudio de la Universidad de Valencia y la de Oxford, con datos estadísticos sobre la identificación policial por perfil étnico en España, se afirma que una persona de etnia gitana tiene diez veces más posibilidades de ser parado e identificado por la policía en España que un hombre blanco de aspecto caucausico europeo. En el año 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite una demanda contra el Estado español por una identificación policial por perfil étnico que no admitió el Tribunal Constitucional por considerarla no relevante. Tenemos aún presente el asesinato de Leazar, una persona gitana descapacitada con una mentalidad de un niño de ocho años al que unos guardias de seguridad le metieron una paliza hasta matarlo. El caso fue archivado sin consecuencias. En educación, debemos hablar de una segregación de facto que se produce con la población gitana, pudiendo registrar colegios donde más del 80% del alumnado es gitano y donde además detectamos deficiencias educativas y de inserción muy importantes configurándose como escuelas gueto. Cabe señalar también que hay jóvenes gitanas y gitanos que completan su círculo formativo sin salir de su barrio ni establecer contacto con otros jóvenes y otros espacios. Lo que no rompe su aislamiento y su exclusión. La proliferación de partidos de extrema derecha que en su discurso convierten a las minorías en potenciales delincuentes e infractores influye sobre la población en general y también sobre la radicalización de los discursos del resto de partidos políticos para captar el voto de una población insatisfecha y que desean culpables sobre el cual descargar su frustración. Este tipo de discursos y deriva política son tremendamente dañinos para las minorías que ven reducidas sus ayudas y las políticas para lograr una equidad. No se pueden realizar políticas ni acciones interculturales cuando no hay participación de las propias afectadas y afectadas y el grupo es monocultural. Se trabaja con el pueblo gitano no para ni en nombre de no necesitamos salvadores blancos necesitamos aliados. Antigitanismo en los medios. En el año 2016 la Comisión Europea junto con Facebook Twitter YouTube y Microsoft firmaron un código de conducta en materia de incitación ilegal al odio en Internet. En este tratado se comprometían a luchar contra la propagación de la incitación ilegal del odio en Internet en Europa. Sin embargo no hemos constatado grandes avances en este sentido y tampoco demasiada disposición por parte de España para regular estos contenidos. Alegrarse y justificar el asesinato o las acciones violentas de cualquier tipo contra la población romaní queda en absoluta impunidad. Lo vimos en el caso de aquel gitano que mataron a balazos por un cubo de habas y en su tratamiento informativo por parte de algunos programas de gran audiencia e influencia. La libertad de expresión no es libertad para odiar ni para difundir odio hacia grupos vulnerables. Así lo marca nuestro código ponal en el artículo 510 donde se delimitan estas acciones como delictivas y sin embargo seguimos sin ver resultados. El antigitanismo afecta a la mayor minoría del país y dadas sus formas específicas y diferenciadas que además vienen agravadas por un racismo histórico fuertemente arraigado debería de ser incluido en el código penal. La creación de consejos audiovisuales en todas las comunidades autónomas ayudarían en mucho a la regularización de determinados contenidos. Se hace obvio y necesario actuar contra aquellos medios que ataquen y siembren prejuicios contra colectivos desfavorecidos. Sobre todo aquellos que dedican la mayor parte de sus publicaciones a la distribución de fake news para aumentar las visitas a su web sembrando odio e intolerancia. Esto no puede quedar impune. Los medios de comunicación públicos son de todos y de todas. Televisión española o radio nacional deberían de contar con espacios donde se promocione la cultura gitana y la actualidad romaní. Dejen que los profesionales gitanos aporten, creen y dirijan para una comunicación directa alejada de estereotipos. Para acabar, hay muchas veces cuando hablamos del antigitanismo hablamos muchas veces del efecto que se produce en la sociedad mayoritaria pero nos fijamos muy pocas veces en cuáles son los efectos que produce sobre la propia población romaní. El antigitanismo provoca secuelas en la salud de la población romaní. No son pocos los efectos negativos que padece una población cuando se ve sometida a una situación de exclusión, racismo y xenofobia. En el caso del racismo antiromaní nos referimos a un racismo de carácter estructural al afectar a todo un grupo poblacional podemos hablar de que las personas que forman parte de este grupo excluido sufren lo que se llamaría un trauma colectivo. El trauma es el resultado de haber estado expuesto a un acontecimiento estresante e inevitable del que no podemos escapar y para el que nuestras formas de enfrentamiento habituales no han sido eficaces. El trauma es colectivo cuando es una experiencia compartida y hay un grupo que se ha sentido dañado e indefenso frente a otro. Los trastornos que afectan a las víctimas del antigitanismo incluyen principalmente la depresión, la baja autoestima y altos niveles de estrés. Verse constantemente sometidos a estereotipos, discriminación a nivel social e institucional, violencia, desigualdad, etc., así como el lenguaje cotidiano que hace un uso normalizado de expresiones racistas con frases hechas y o refranes pueden convertir en un difícil reto la vida diaria de las personas que sufren el antigitanismo. En el estudio More than Skip Deep Stress Neurobiology and Mental Health Consequences of Racial Discrimination realizado por Maximus Berger Anzoltan Sanji en 2014 afirman que los grupos étnicos minoritarios de todo el mundo se enfrentan a un conjunto complejo de desafíos sociales y psicológicos adversos relacionados con su condición de minoría que a menudo implican discriminación racial. En esta misma idea incide el informe que publiqué para la Fundación Secretariado Gitano discurso de odio antigitano y crisis del COVID-19 centrado en España. Un creciente cuerpo de estudios ha reconocido estas disparidades comparativas de salud y ha investigado la relación entre la discriminación racial y los malos resultados en referencia a la salud. Por eso es prioritaria una atención primaria de la salud hacia una población que se corresponda al propio concepto que se proporciona en la web del Ministerio de Sanidad. Y leo textualmente comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo social. Todas estas actividades dirigidas a las personas, a las familias, a la comunidad bajo un enfoque biosocial se prestan para equipos interdisciplinares, garantizando la calidad y accesibilidad a las mismas, así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de atención en la prestación de servicios sanitarios y la coordinación entre todos los sectores implicados. Todo esto lo debemos de tener especialmente en cuenta sobre todo con la infancia. Sufrir un episodio de odio o de racismo en el colegio puede marcar a un niño para toda la vida e incluso ocasionarle problemas en el desarrollo cerebral si es menor de cinco años. Así lo afirma el manual para la detección y prevención del racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en las aulas editado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y que va dirigido al profesorado. Bueno, con esto que yo pensaba que no llegaba y por eso he ido muy corriendo he intentado hacer una visión un poco generalizada sobre todo primero que entendamos muy bien cuál es el concepto y en qué consiste ese antigitanismo para que luego podamos enfocarlo desde las diferentes formas de antigitanismo que hay y poder ofrecer algún tipo de soluciones. Por supuesto las soluciones no son fáciles, no son inmediatamente y requieren pues una fuerte voluntad política y al mismo tiempo también una inversión porque las cosas desgraciadamente no se hacen sin dinero y hasta aquí he llegado. Pues además ha conseguido colocar en 20 minutos todo lo que ha dicho. ¿Has visto? Se ha pasado medio minuto pero medio minuto no es nada. Bien, a continuación vamos a iniciar las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos empezando por Ciudadanos ¿no? Porque no está el grupo de Ciudadanos su portavoz Sara Jiménez tiene la palabra por cuatro minutos. Gracias presidente apreciado Demetrio un placer el tener la voz de vuestra organización en esta en esta subcomisión me ha gustado me ha gustado la intervención has hecho un barrido de las distintas áreas donde podemos ver traducidas las situaciones de antigitanismo y me parece importante ¿no? la visión tanto desde el punto de vista de reconocimiento con esa parte histórica con esa parte de falta de inclusión cultural yo desde aquí creo que es muy importante que aunque la nueva ley de educación incluye la historia y cultura del pueblo gitano un gran trabajo para que las editoriales realmente incluyan esos contenidos o sea al final la letra se tiene que ir traduciendo en lo que es la eficacia ¿no? de las propias propuestas por ejemplo y creo que es importante que hayas hecho el propio bagaje por los distintos ámbitos dentro de los ámbitos que has desarrollado me parece importante que aprovechando que conozco de tu experiencia en el trabajo relacionado con los delitos de odio más en redes en el ámbito online has hablado de los medios de comunicación de la imagen que todavía se sigue ofreciendo del pueblo gitano y de la experiencia en el trabajo en la recopilación de casos de delitos de odio antigitanos si me gustaría saber si tienes algún tipo de propuesta para que esos códigos digamos de conducta que se han firmado que todavía no tienen una serie de frutos hacia donde podríamos avanzar dentro de lo que es el campo de la lucha del antigitanismo online en el combate digamos de este tipo de discursos sería me pregunto y comparto para que nos puedas ofrecer tu opinión sería a través de contrarrelatos sería además mayor acción administrativa mayor acción penal mayor que acciones jurídicas porque también tenemos el actual marco de la ley de igualdad de trato y no discriminación con los distintos ámbitos creo que a posteriori se tendrán que desarrollar una vez que tengamos la ley por ir acotando en ese campo de los delitos de odio online hacia donde deberíamos acudir nosotros como grupo parlamentario apoyamos la inclusión del antigitanismo dentro de lo que es el código penal es una de las de las cuestiones que consideramos relevantes pero también dentro de lo que es la política transversal has hablado de políticas transversales porque acogiendo todos los ámbitos en la actualidad ¿cuáles consideras? porque considero que sabes que estamos con un proyecto de ley de vivienda en marcha tenemos el proyecto de igualdad de trato va a haber en el ámbito del empleo igualmente política legislativa a nosotros como legisladores y dentro de lo que es la propia subcomisión que hoy tenemos en marcha ¿cuáles serían los grandes retos que nos pones en nuestra cartera de actividad para que realmente esa acción transversal del antigitanismo se incluya dentro de la política legislativa que tenemos en nuestro país hacia dónde crees que deberíamos mirar y finalmente para la estructuración de nuestro pacto contra el antigitanismo y la inclusión del pueblo gitano ¿cuáles crees que deberían ser los ejes principales sobre los que deberían caer en cascado deberíamos estructurar el trabajo que iniciaríamos al finalizar digamos o al desarrollar los informes de esta subcomisión por último de lo que menos hemos hablado son los órganos o hemos hablado de la importancia de la participación si tienes alguna propuesta igual en cómo avanzar hacia una mayor participación gitana dentro de lo que son las acciones de responsabilidad los órganos de decisión y has puesto de manifiesto la situación de Ucrania creo que si nos encontramos antes lo ha puesto de manifiesto otra de las compañeras creo que tenemos que estar pendientes de las cuestiones de racismo que afectan al pueblo gitano ucraniano que tendremos también que pensar si hay que generar algún tipo de acción o alianza en esta materia porque frente a una invasión injusta lo que a lo que tampoco se puede añadir es un racismo injusto cuando realmente se quiera recibir ayuda humanitaria y se quiera recibir la ayuda que todo ucraniano merece gracias por estar aquí y a tu disposición a continuación tiene la palabra la portavoz del grupo parlamentario plural Pilar Calvo cuatro minutos sí muchas gracias presidente bueno bienvenido señor Demetrio Gómez y gracias justamente por lo que comentaba ahora Sara por hacer referencia a esa discriminación que está sufriendo el pueblo gitano en su vida de Ucrania antes hacía yo referencia a la compareciente y creo que después de que acabe la jornada de hoy me gustaría hablar con usted para tener más datos y andar un poco en la información para ver si es correcto para ver si podemos hacer alguna acción desde aquí desde esta subcomisión comentarle que hoy se ha anulado la presencia de dos comparecientes pero podríamos decir que usted vale por tres y ahora me explico porque ha utilizado los 20 minutos con una intensidad que yo debo una vez más agradecer el trabajo a las taquígrafas y estenotipistas porque es impagable lo que hacen para luego pasar negro sobre blanco el contenido de estas comparecencias agradecerle el nivel de detalle y el listado de deberes que nos ha puesto como he visto la compañera le pide además que los estructure para facilitar todavía más el trabajo y a mí me gustaría hacer inciso sobre todo en el tema de dos cuestiones la defensa de la lengua en la que creo que habrá que trabajar a fondo usted hacía referencia a la modificación de los estatutos de autonomía evidentemente esta subcomisión trabaja desde el congreso por tanto habrá que ver de qué manera podemos trabajar en ese sentido y por otro lado también pedía la creación de consejos audiovisuales en aquellas comunidades autónomas donde no los hay a mí me gustaría señalar que desde su posición creo que sería bueno que defendieran que ante la nueva ley del audiovisual los consejos audiovisuales por ejemplo hablo del de Cataluña puedan mantener sus competencias también en el ámbito online porque si hacemos caso del texto que recoge ahora el proyecto de ley perderían esas competencias y justamente desde 2018 el consejo de audiovisual de Cataluña elaboró un documento de recomendaciones para el tratamiento de la información sobre el pueblo gitano y creo que sería muy bueno no tan solo que se pudiera seguir haciendo se pudiera extender esa práctica sino que además se pudiera seguir haciendo ese control más allá de la televisión digamos de la televisión convencional y entrando sobre todo en lo que está pasando en las plataformas que además es donde va la gente joven mayoritariamente solamente esto quería pues eso hacer inciso en el tema de la lengua y en el tema de las competencias de los consejos audiovisuales que existen en las diferentes comunidades gracias a continuación tiene la palabra por parte del grupo parlamentario republicano su portavoz en este caso María Danta gracias presidente buenas tardes don Demetrio Gómez Ávila presidente de Berberipen que sepa que considero usted una gran referencia leo bastante y para mí es un placer escucharle y es un honor tenerle aquí con nosotras hoy y su exposición ha sido realmente maravillosa ha tocado usted absolutamente todo de hecho las preguntas que tenía me las ha contestado casi todas las premisas y conceptos previos a un debate sobre el antigitanismo el antigitanismo en España las posibles medidas o soluciones para paliar el antigitanismo estructural el antigitanismo histórico social institucional antigitanismo en los medios antigitanismo que provoca las secuelas de salud de la población romaní como he dicho antes una maravilla de exposición muchísimas gracias será muy muy útil su exposición aquí hoy me queda hacerle algunas pocas preguntas la discriminación histórica fundamentada en el origen cultural y los modos de vida roma constituyen el origen del antigitanismo según la recomendación número 13 de la ECRI en el caso español en palabras de Isaac Isaac Motos esta discriminación se sustenta en las diferentes leyes antigitanas que se suceden desde 1499 hasta 1978 considerando que en democracia el papel de las administraciones públicas debería estar comprometido con la garantía de derechos de las personas roman igualmente el papel de la sociedad civil debería situarse al lado de aquellas organizaciones y personas expertas roman como usted y su entidad la entidad que usted representa en la tarea de presionar a los gobiernos para que asuman la responsabilidad de garantizar estos derechos le pregunto si considera usted la necesidad de incluir el antigitanismo con perspectiva interseccional que usted ha dejado muy claro el abordaje de la perspectiva interseccional en todas sus manifestaciones dentro del código penal que piensa usted que cambiaría efectivamente si esto se hiciera considerando que el antigitanismo de género en el discurso de odio estigmatiza la exclusión social política y económica de las mujeres y hombres roman lleva a vulneraciones de derechos humanos generalizadas tanto en el contexto español como en el contexto europeo le pregunto según su punto de vista que se debe hacer para acabar con esas vulneraciones como por ejemplo el establecimiento de salas de maternidad segregadas de baja calidad la obstaculización del acceso a la justicia que también se ha hablado aquí antes la anterior ponente la brecha caliente del ejercicio del derecho a la educación el empleo la vivienda la ausencia de representación y participación política en toma de decisiones etcétera que está fallando bajo su punto de vista considerando que podemos establecer dos tipos de medidas para desarticular el antigitanismo de género en el discurso de odio entendiendo que la responsabilidad máxima para desarticular ese antigitanismo corresponde a las administraciones públicas y también considerando que hace poquísimos días el colectivo LGTBI las personas sin hogar las personas migrantes el pueblo gitano el pueblo también con discapacidad hicieron un pacto social contra el odio hace pocos días le hago dos preguntas la primera es usted cree que el funcionariado público está formado sobre el concepto impacto y sanción de la difusión del discurso de odio antigitano con perspectiva interseccional con perspectiva interseccional es muy importante esto y que medidas urgentes usted cree que deben ser tomadas y la segunda pregunta usted cree importante que haya una responsabilización de los organismos públicos garantes de la vigilancia del discurso de odio para que elaboren investigaciones rigurosas con datos desagregados por pertenencia cultural género edad y las condiciones que fomentan y justifican la creación y diseminación de estos discursos muchísimas gracias por su comparecencia ayudará muchísimo a esta subcomisión bien a continuación tiene la palabra por parte del grupo confederal de unidas podemos en como poder en galicia en común su portavoz ismael cortés gracias presidente bienvenido a esta comisión señor gómez desde que algunos le leíamos ese bactaloblog como un ejercicio de resistencia underground hasta que usted se sienta en ese sillón de comparecidente el mundo ha cambiado mucho y nosotros también un placer tenerla aquí empezaba usted comentando la cuestión de ucrania y efectivamente hay dos categorías humanas que jerarquizan el tratamiento a la población el sexo género y la etnia raza yo diría más incluso que la nacionalidad más incluso que la clase social y ahí lo hemos visto ¿no? el diferente tratamiento tanto en la frontera como esas imágenes de sufrimiento permanente en la huida que estamos viendo en las televisiones quién entra quién sale en qué condiciones cómo se le recibe etcétera daría mucho que hablar ¿no? cómo se está tratando a los refugiados gitanos en Moldavia en República Checa en Polonia en Hungría etcétera etcétera ¿no? yo tengo bastante buenas conexiones amistades trabajadores etcétera en muchas de estas principales capitales de estos países si efectivamente se le está dando menos comida menos bebida y a veces se le niega digamos las necesidades más básicas de acogida a los refugiados romaníes por un claro caso de antigitanismo social e institucional es decir porque a veces esto viene por parte de las propias ONGs que deberían estar garantizando los derechos para todos pero también por parte de las instituciones públicas al mismo tiempo los gitanos en Ucrania están siendo víctimas de los bombardeos de Putin pero también de las administraciones públicas que no le garantizan un igual tratamiento dicho esto yo voy a intentar pivotar mis preguntas en torno a tres cuestiones que usted ha tratado muchas cosas ¿no? igual sería relevante que pudiera enviar a la mesa un resumen ejecutivo de la intervención o la intervención completa pero yo creo que hay tres cuestiones fundamentales la primera los discursos de odio ¿no? los discursos de odio especialmente usted ha mencionado cuando se ejercen desde el ámbito político yo en su momento levé al Consejo de Europa y a la OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa el desafortunado caso bueno, racista de Xavi García Albiol en Badalona en su momento una campaña municipal para mí es un líder que no es representativo de nada y de nadie quería saber si usted conoce otros casos como este en el momento presente ¿no? dado que este es bastante anterior en el tiempo después esta cuestión de los discursos de odio usted ha mencionado de alguna manera en su discurso en 2015 hubo un avance respecto al antisemitismo que se incluyó en el Código Penal muchos interpretamos que este es el momento de también incluir el antigitanismo en el Código Penal y quería saber puesto que usted también tiene una trayectoria a nivel europeo ¿cuándo cree usted que es el momento de atajar esto en un cambio legislativo? ¿no? yo creo que ahora será un momentum interesante teniendo en cuenta bueno, pues tres personas gitanas en el legislativo y una composición de la Cámara marcadamente progresista hay otra cuestión importante que usted ha pivotado que es la interseccionalidad ¿cómo abordarla? y ¿cómo abordarla tanto desde el ámbito de políticas públicas tanto desde cambios legislativos como en los órganos participativos ¿no? en su amplio espectro sin ceñirnos a uno o a otro y la última cuestión que creo que es decalado es el tema del trauma colectivo porque además de colectivo es intergeneracional ¿cómo abordar esto? ¿no? esta cuestión psicoanalítica para mí usted ha mencionado algunas cuestiones ¿no? yo diría la cuestión de la lengua tiene que ver con el autoestima la cuestión de la cultura la cuestión de la historia pero bueno ahí si pudiera detallar elaborar un poco más creo que sería relevante agradecido de nuevo ¿eh? de acuerdo a continuación tiene la palabra por parte del grupo parlamentario Vox su portavoz señor Romero tiene cuatro minutos bueno muchísimas gracias señor presidente don Demetrio Gómez quería agradecerle su comparecencia aquí esta tarde en la subcomisión y veo que es miembro fundador y honorario del foro de jóvenes gitanos europeos respecto bueno quería quería preguntarle sobre esta cuestión porque hemos oído muchas veces que los jóvenes se parecen cada vez más en cualquier parte del mundo quería preguntarle si existen rasgos de los gitanos europeos que son propios de los jóvenes gitanos europeos que les son propios o que si se parecen al resto de gitanos de otras partes del mundo y en caso afirmativo pues a ver si me podría decir los rasgos que le son característicos a todos ellos quería preguntarle bueno teniendo en cuenta que el hecho de ser joven en España es un factor de riesgo a la hora de conseguir un empleo ¿tienen ustedes estadísticas de empleo de jóvenes de etnias gitanas en comparación con los no gitanos? quería comentar también la predilección que tienen muchas personas de etnias gitanas que han sentido y sienten hacia el mundo del arte una predilección y diría usted que esa predilección es real o se trata de un estereotipo y también bueno considera usted que el público en general tiene tendencia a reconocer la valía de una persona gitana cuando se trata de determinadas artes como por ejemplo las escénicas porque y tenemos también en el mundo del deporte por ejemplo tenemos a muchas muchos futbolistas de etnia gitana como José Antonio Reyes que en paz descanse el diputado Juan de Dios Ramírez eurodiputado que estuvo aquí también en la sesión anterior Quique Sánchez Flores entrenador de fútbol Jesús Castro actor Antonio Flores también que en paz descanse de músico famosísimos cantadores flamencos como Merceo Camarón de la Isla José Carmona que es doctor en psicología José Miguel Fernández médico es decir ¿cree usted que los gitanos están discriminados en el ámbito artístico deportivo cultural? ha dicho que necesita también en otra cuestión que ha planteado porque han sido muchas las que nos ha comentado aquí esta tarde ha dicho que se necesita dinero para la integración del pueblo gitano y para la lucha contra el anticitanismo quería preguntarle si su asociación recibe alguna subvención pública y en qué manera se subvencionan bueno luego bueno cuántos cuántos asociados tienen en fin todas estas cuestiones porque también no nos preocupa no se lo planteamos se lo planteamos precisamente porque nos sorprende haciendo así porque no hay ninguna mención a las subvenciones que recibe su asociación cómo puede subsistir a cuánta gente representa también que nos interesa y hay otras asociaciones que reciben muchísima cantidad de dinero para subsistir y entonces pues quería que usted me hiciera esa valoración ¿no? para entenderlo también nos ha estado hablando de la cuestión de la lengua quería preguntarle cuántos hablantes nativos hay en el conjunto de España y cuál es su distribución una cuestión ya para finalizar también habla de usted de un antigitanismo moderno y aludido a quienes considera de extrema derecha y creo que he entendido no sé si lo he entendido bien que se sientan en el Congreso quería preguntarle a quienes considera usted de extrema derecha no sé me ha dado la impresión pero no sé si lo he entendido bien muchísimas gracias a continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular que en esta ocasión es Carmen González muchas gracias presidente buenas tardes señor Gómez Ávila y muchas gracias por su presencia en esta comisión y por el análisis y la visión de los planteamientos de gran valor estoy segura por los trabajos que va a afrontar esta subcomisión de cara al nuevo pacto al pacto nuevo de estado antigitanismo por supuesto gracias también a la asociación Berber y Pen espero pronunciarlo correctamente por la gran labor llevada a cabo a favor de la integración y del reconocimiento de los derechos de la población gitana en igualdad usted sabe que el objetivo de esta subcomisión para un pacto de estado contra el antigitanismo era precisamente evaluar la estrategia nacional anterior 2012-2020 pero con la tardanza de la creación de esta subcomisión ha dado tiempo a que en octubre se haya presentado la evaluación y se haya aprobado una nueva estrategia 21-30 me gustaría saber qué valoración hace de ella y de que aún no exista un plan operativo para el horizonte 21-26 ni de que tampoco exista una memoria económica específica para esta estrategia en los ámbitos de educación empleo salud y vivienda ejes fundamentales también en la estrategia europea como muy bien usted sabe creo coincidirá conmigo en el hecho de que establecer objetivos sin asegurar los recursos suficientes para conseguirlos va a limitar la capacidad de las administraciones públicas y de los departamentos responsables de las políticas sectoriales para lograr un impacto real y transformador en la inclusión social de la población gitana según su exposición y también según la propia evaluación de la estrategia la población gitana ha experimentado avances en todos los ámbitos que por supuesto hemos de resaltar ya aquí algún interviniente lo ha dicho tenemos por ejemplo Silvia Heredia que fue la primera diputada mujer después de Juan de Dios Ramírez que fue el primer varón pero con ejemplos como estos hay miles pero también queda todavía mucho por hacer como muy bien usted nos ha expuesto ya aquí en este camino merecen un claro reconocimiento asociaciones como la que usted preside que están demostrando ser imprescindibles para seguir avanzando hacia la eliminación de todo tipo de discriminación hacia las personas gitanas y me va a permitir que aquí saque mi vena docente durante casi 30 años creo que conecto también con esta faceta suya que ya se ha nombrado como fundador del foro europeo de jóvenes gitanos yo he ejercido los últimos seis años de docencia los ejercí en un instituto con una alta población de etnia gitana y me parece importante que desde ese punto de vista desde el punto de la educación desde la escuela es donde debemos avanzar en erradicar cualquier tipo de prejuicios origen de toda discriminación y en esto me quiero centrar claro que es importante que ya de forma oficial se vaya a estudiar la historia del pueblo gitano por cierto en mi comunidad Castilla y León como muy bien sabrá fuimos la primera comunidad autónoma en incluir la historia y la cultura gitanas en el aula pero no le parece que con esto no es suficiente teniendo en cuenta los datos de abandono escolar de fracaso escolar que es un escándalo un 64% el absentismo la evidencia de una gran brecha digital que ha sido más visibilizada durante la pandemia el acoso escolar que también usted ha nombrado y teniendo en cuenta que la formación es la mejor palanca para acceder al empleo y que el empleo la gran herramienta para la inclusión teniendo además en cuenta los datos alarmantes de paro que han ido a peor curiosamente dado que en el 2013 la tasa de paro era del 36 y en el 19 del 52 con todo ello le quería hacer las siguientes preguntas ¿qué medidas considera deberíamos tener en cuenta en el informe que salga de esta subcomisión para torcer la curva al respecto y para que estas tasas empiecen a descender que ya va siendo hora me gustaría saber ¿qué valoración hace de la nueva estrategia respecto a la a la erradicación de la xenofobia y el racismo que usted aquí ha mencionado en los medios de comunicación en los mensajes de odio desde el anonimato también de las redes ¿qué indicaciones haría a esta comisión a la subcomisión que ha de emitir el informe que sea eficaz para que en el próximo plan de acción operativo para el 21-26 de la nueva estrategia nacional se incorporen medidas efectivas para cambiar las situaciones sangrantes de segregación para que se traduzcan en mejoras en educación sanidad acceso a la vivienda y empleo y por supuesto creo estará de acuerdo conmigo en la importancia de que vaya acompañado de una memoria económica ¿qué papel cree usted que pueden jugar los fondos europeos a la hora de posibilitar las propuestas que salgan en el informe de esta subcomisión porque yo entiendo que los fondos europeos tendrían que jugar también aquí un papel al respecto con ello simplemente reiterar la gratitud señor Gómez Ávila por su intervención en esta comisión y sobre todo por su gran implicación y trabajo desde Berber y Pen que vienen realizando para alcanzar la plena eliminación de cualquier tipo de discriminación y para nosotros también nos solidarizamos en la visibilidad de los casos de discriminación que usted ya ha nombrado y que se están denunciando de población gitana en su huida de Ucrania tras la invasión rusa muchísimas gracias a continuación para terminar tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario socialista ¿es él? de acuerdo tiene usted cuatro minutos muchas gracias buenas tardes a todos y a todas y especialmente al compareciente al señor Gómez que le doy las gracias por la intervención tan profunda en cuanto a contenidos y a todos los temas que nos ha puesto sobre la mesa y también le agradezco profundamente su vida su vida su compromiso contra los delitos de odio con el pueblo gitano desde hace tantísimos años que nos conocemos estaba haciendo la cuenta así por encima unos 25 años que nos conocemos y yo creo que has dado buen ejemplo por lo menos para mí de lo que es el trabajo del pueblo gitano y tu compromiso con tu pueblo yo también estuve viendo noticias sobre Ucrania y del pueblo gitano y la verdad que a veces pensamos que tenemos que hacer muchas cosas allí pero también viendo las noticias a veces hay que ver lo que estamos haciendo desde aquí porque la primera noticia si pones pueblo gitano y Ucrania es unos gitanos roban un tanque en Ucrania entonces yo creo que a veces pedimos a los demás que hagan lo que no estamos haciendo nosotros en cuanto porque esto es un caso claramente de de racismo contra el pueblo gitano porque otros países y en otras noticias en otros idiomas hablan de lo valerosos que son los soldados que roban un tanque y en España la noticia es unos gitanos ucranianos roban un tanque ¿no? yo creo que también hay noticias positivas en cuanto a al pueblo romanico ucraniano defendiendo a su propio país a la libertad a la democracia a los principios de la Europa occidental yo creo que también podemos sacar otros ejemplos de todas las noticias que están pasando en Ucrania y que como como bien decía se puede transpolar a cualquier situación y a cualquier país porque el antigitanismo está inserto en en muchas de nuestras sociedades por lo cual es tan importante esta subcomisión y la conclusión que podamos llegar a un pacto para todos estos temas sí que me gustaría que no partiésemos tampoco de la desesperación del todo está mal ¿no? porque el todo está mal al final llegamos a una especie también de de depresión en el cual no vamos a alcanzar ningún objetivo yo creo que hay que es importante también ver los avances que la democracia que en España se han hecho desde el año 78 seguramente con algún paso hacia atrás pero con muchos hacia adelante yo creo que ese es un buen camino y también reconocer lo que está haciendo este gobierno y la mayoría progresista en la cámara en temas muy concretos como estamos tramitando la ley de igualdad de trato que va a solucionar algunos de los temas que estábamos viendo la inclusión en el real decreto en el currículum esa ley que a muchos de los que estamos aquí no le gustaban pero que a nosotros cada vez nos gustan más con esa incorporación de la historia del pueblo gitano a través del real decreto que ha modificado el currículum y también es verdad que la estrategia nacional que se ha evaluado hace poco comparto algunas de las críticas que se hacían aquí básicamente era una estrategia que fue formulada por el Partido Popular y que las propias organizaciones del pueblo gitano a través del Consejo Estatal ya han reconocido que la falta de presupuestos como bien decía el compareciente todo es muy bonito pero sin dinero al final vamos a llegar a muy pocos lados el papel lo sujeta todo las grandes políticas están ahí pero si luego no se traducen recursos pues no conseguiremos muchos de los resultados ya hemos visto que el antijitanismo campa por sus aires acabamos de escuchar ahora mismo a un grupo que se lleva como decía esta mañana la vicepresidenta al grupo Vox que se lleva 10 millones todos los años de subvenciones públicas preguntarle al compareciente en un claro idea de antijitanismo cuánto dinero se lleva cuánto dinero se lleva el del pueblo gitano yo creo que también eso es lo que vivimos aquí en el día a día el cómo se juzga a las personas no las ideas sino a las personas y a las organizaciones y yo creía que veníamos aquí pues a hablar de ideas y no de personas y organizaciones y como por favor termine y ya como pregunta final me quedan solo unos segundos sí, sí es que es muy rápido me dejan terminar los señores de Vox me gustaría preguntarle por el tema de lo interseccional de las mujeres y las personas LGTBI cómo afecta el tema del antijitanismo y cuál es su posición gracias bien pues tiene tiene 10 minutos para un momento un momento yo considero que no ha habido alusiones bueno es lo que yo considero a ver a continuación a continuación a continuación tiene la palabra el compareciente con máximo 10 minutos para contestar aclaraciones preguntas y todo aquello que crea conveniente bueno me temo que aunque me ponga muchas pilas no voy a poder contestar a todas las preguntas que me han hecho porque algunas son de una complejidad bastante alta y sobre todo que precisan pues un poquito más de preparación no solamente llegar aquí y con lo que yo llevaba no soy político no soy economista no soy abogado entonces yo vengo con lo que tengo y con eso trato de ir apañando cositas ¿vale? entonces con respecto a algunas de las cosas que me han estado comentando una cosa que se ha repetido ha sido ¿es necesario que el antigitanismo o usted piensa que el antigitanismo debería de figurar dentro del código penal? sí rotundamente sí ¿por qué? y lo he explicado mientras estaba leyendo porque es una forma diferenciada de racismo muy específica y muy particular que además se da con la mayor minoría que existe en España y que ha estado desatendida durante más de 500 años y sí me parece que va siendo hora quizás sería el momento que se incluyera el antigitanismo con una figura dentro del código penal de la misma forma que aquí no se habla y porque no corresponde pero también me parece que la islamofobia debería de estar también contemplada eso por la parte que corresponde de tener solidaridad con otras minorías que están en esa situación algunas cuestiones voy a responder muy rápido o sea hace más de 30 años que fui joven hace más de 30 años que monté el foro europeo por la juventud entonces yo qué sé haremos un programa vintage de estos como el viaje al centro de la tele y quizás lo podemos mirar por otro lado con respecto al tema de si me subvencionan la organización no me la subvencionan pero aquí hemos venido a interrogarme a mí hemos venido a hacer propuestas para la comisión del antijitanismo entonces de todas maneras yo le voy a contestar no recibo ningún tipo de subvención pero cuando quiera que le demos algún curso sobre autogestión pues entonces se lo podemos hacer en cualquier momento y nos invita pero es que ahora es mi turno lo siento mucho ahora continuamos con respecto al tema de delitos de odio con respecto al tema de delitos de odio sí me parece muy bien que se remarque continuamente el tema de la de la interseccionalidad vale tenemos una tendencia muy grande a establecer diversidades como que están en comportamientos en compartimentos estancos como que si eres gitano no puedes ser discapacitado no puedes ser LGTB no puedes tener una serie de condiciones una serie de cuestiones que como cualquier otro grupo humano tiene tenemos esa tendencia a hacer monolíticas las imágenes sobre el pueblo gitano cuando hablamos de la población LGTB y de la población pues sobre todo de las mujeres etcétera nos encontramos con una discriminación múltiple una discriminación interseccional en el caso LGTB del que yo podría hablar de una forma mucho más propia podemos encontrarnos con que por un lado el hecho de ser LGTB provoca reacciones en algunos sectores de la población romaní que excluyen porque el patriarcado por desgracia nos afecta a todos a la sociedad mayoritaria y también a las sociedades minoritarias entonces eso nos afecta porque claro sufrimos ese proceso de exclusión pero al mismo tiempo cuando nos dirigimos a las organizaciones LGTB mayoritarias sufrimos también esa discriminación porque no somos invitados a participar dentro de determinados procesos como por ejemplo ahora la ley LGTB que se está estudiando donde no hay ninguna presencia de colectivo LGTB romaní y que sin embargo sería muy necesario ¿por qué? porque eso nos deja con desprotección nos deja con desprotección ante situaciones de homofobia y antigitanismo en las cuales muchas veces para evitar problemas mayores dentro de la propia familia no se denuncian y se padecen en silencio y frente a eso no tenemos ningún sistema de protección porque la LGTB también se produce en todos los sitios no se produce no somos más ni menos el discurso de más y menos es un discurso discriminador no existe ningún ningún ismo de racismo machismo etcétera que tenga denominación de origen porque eso desgraciadamente lo padecemos todos y sobre todo las personas que pertenecemos a los colectivos minoritarios y diversos cuando hablamos de que falla en la participación pues fallan muchas cosas primero tenemos que estar darnos cuenta de que estamos hablando primero de una población que tiene ya de por sí dificultades para participar el hecho de excluir el hecho de no poder acceder a determinados lugares implica que nuestro tiempo también es menor nuestras posibilidades de participar se ven también bastante mermadas si a eso sumamos que las organizaciones sociales los partidos políticos etcétera no suelen utilizarnos en la mayoría de los casos salvo honrosas excepciones sino como una muestra de diversidad para echarse la foto pero que luego los cuadros medios intermedios y sobre todo a la hora de ocupar cargos de referencia las personas gitanas no están y es curioso que no estemos porque llevamos aquí o sea somos parte de la unidad de España porque antes de que se creara España como Estado nosotros ya estábamos aquí por lo tanto somos tan fundadores de esta España que existe aquí en este momento y que a algunos se les llena tanto la boca como cualquier otro y eso sí que es algo que sí que deberíamos de tener muy en consideración y como es posible que un pueblo que convive aquí más de 500 años estemos en el año 2021 nos estemos planteando si debemos integrar la lengua si debemos integrar en el currículum no sé cuántas cosas y no sé qué más o sea que creo que allí ha habido una metedura de pata muy gorda histórica por parte de todo el Estado español durante siglos ¿qué eso significa que esté todo mal? claro que no ¿vale? yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho aquí el compañero no no creo que todo sea tan terrible claro que hemos hemos sufrido hemos sufrido hay cosas que nos han beneficiado nos ha beneficiado por ejemplo a nosotros el colectivo LGTB nos ha beneficiado mucho el que España sea uno de los países que son pioneros en las cuestiones LGTB porque sí que nos ayuda a que la situación de las personas LGTB romanís que están en España se encuentren en una mejor situación que por ejemplo en otros países donde las legislaciones son bastante más restrictivas en este sentido y eso sí que hay que reconocerlo en el tema de participación de mujer etcétera yo prefiero que sea una mujer la que hable sobre esta cuestión no quiero meter la pata igual que sobre el tema de jóvenes pues les agradezco mucho pero no soy tan joven con respecto a ver si puedo alcanzar un poquito a todo hay muchas cuestiones que tienen que ver por ejemplo si me hablan de los fondos europeos y de qué manera tienen que ayudar los fondos europeos claro que tienen que ayudar pero es que da la casualidad de que hay unos fondos europeos que están precisamente para la población romani y que muchas veces no se solicitan y que muchas veces acaban quedándose en el olvido y eso es un error no solamente de España sino de muchos países o también si ya nos tenemos que profundizar más de esos fondos que se destinan para esa población romani en muchas ocasiones ni siquiera están controlados con lo cual a veces se utilizan para reprimir a la población romani en lugar de para hacer que tengan una mejor calidad de vida entonces allí por ejemplo sí que creo que tenemos una labor muy importante y me pierdo con tonto papel a ver hablábamos de educación vale gracias bueno con educación estábamos hablando antes de los de los colegios gueto y hablábamos también de que algunos jóvenes gitanos que llegan hasta la secundaria acaban teniendo básicamente la formación en el mismo barrio donde viven con lo cual no tienen contacto con el espacio exterior no tienen contacto con otros barrios no tienen contacto con otros jóvenes obviamente eso tiene que ver con el espacio con el espacio educativo cómo se distribuye el territorio educativo y las preferencias y todo esto a la hora de escoger de escoger colegios a la hora de coger institutos etcétera 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 obviamente yo creo que se tiene que evitar en la medida de lo posible concentraciones en colegios donde haya un 80% o un 90% de población gitana porque sabemos que es lo que ocurre después son los colegios que se consideran como especiales como que se tienen que adaptar donde el nivel de educativo baja etcétera etcétera y como decía antes la participación es complicada la participación es complicada cuando cuando perteneces a una minoría cuando tienes dificultades para encontrar trabajo cuando tienes dificultades para tener tu casa cuando tienes dificultades para poder comer cuando tienes todas esas dificultades juntas se hace muy difícil el poder empezar a establecer abstracciones y empezar a hablar sobre el estado general de las cosas realmente las personas que llegamos a estar aquí somos unas privilegiadas que hemos tenido la oportunidad gracias al sacrificio de nuestros padres o de nosotros mismos o de lo que sea para poder llegar a determinado lugar pero no es no es generalmente algo que se produzca siempre ni en todos los lugares no podemos establecer una guía de gitanos porque los gitanos no somos monolíticos lo hemos dicho ya desde el principio la diversidad por lo tanto decir que si los jóvenes o los mayores o los niños o las mujeres gitanas son de una determinada manera es caer en una generalización maniquea en una generalización que además carece de detalles y que es muy reduccionista entonces pues es difícil decir pues como son los gitanos pues como todas las personas me refiero que es igual que en una misma en un mismo grupo hay unos que son más tal más cual o más no sé cuántos pues nosotros pasa lo mismo porque como no somos tampoco parte de ningún paisaje ni somos ornamentos ni somos casas ni árboles ni nada por el estilo sino que somos personas pues tenemos ese factor humano que nos hace diversos no sé es lo que me da tiempo que puedo me queda un minuto todavía oye pues muchas gracias no de verdad hay algunas de las preguntas que sí que me gustaría poder contestarlas con un poquito más de detenimiento porque aquí pues necesito todavía datos y necesito algunas cosas que a mí sí que me gustaría poder ofrecérselo y con respecto a mi comparecencia no se preocupen porque yo se las voy a hacer llegar y de hecho la voy a hacer pública porque quiero que haya absoluta transparencia en mi intervención y quiero que todo el mundo sepa lo que aquí se está diciendo aparte de que lo puedan seguir en directo que puedan tener la oportunidad también de leerlo por si alguien quiere enriquecer aportar o lo que quiera si nos envía naturalmente si nos envía cualquier documento lo enviaremos a toda la comisión y prometo tener en consideración el resto de preguntas y tratar de contestar en estos días enviaré algún correo o lo que sea si alguien quiere reiterarme alguna pregunta porque cree que no la he entendido bien o sería necesario pues también me la puede enviar y yo con todo el gusto la contestaré ¿de acuerdo? bien pues en nombre de la comisión le agradezco mucho su presencia y su aportación que estoy convencido tendrá peso en el redactado final de las conclusiones ¡Gracias!